Gracias. Gracias a todas las mujeres que estamos en este mundo. De verdad, gracias a Dios le damos a todas las mujeres que estamos en este mundo. Esta es otra historia maravillosa. Gracias a Dios le doy. Y el día de hoy, hoy sábado 13 de mayo, vamos a ir a bailar, mis amigos, al salón de baile El Tiempo Número 1, al lado sur de la ciudad, a la altura de la Corona Casablanca, por el segundo año de acumulación, ahí se encuentra el salón de baile El Tiempo Número 1, que van a estar dos grupos maravillosos. El Grupo Musical Tropical Sarao, el Grupo Norteño, La Matraca Norteña. Y almercí de mis puestos para todos los grupos musicales, y el día de hoy, el Grupo Musical Tropical Sarao, ustedes saben que toca y canta de maravilla. Yo soy Tuneo y después de que vamos a apoyar a los grupos musicales, el día de hoy vamos a apoyar al Grupo Musical Tropical Sarao. Acuérdense, las mujeres no pagan, las mujeres entran gratis, de 9 a 9.30. Yo soy Tuneo y después de que vamos a apoyar a los grupos musicales, ustedes saben que es mi vicio que yo tengo, yo no tomo, yo no como, no tengo vicios, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, tengo más de 33 años que ha dejado los vicios, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, de verdad. Gracias a Dios le doy a la vez en de Aguadalupe, se han puesto hasta Dios por la vida que tengo. Y el día de hoy vamos a ir a bailar. A su grande baile el tiempo número uno por el Grupo Musical Tropical Sarao. Las mujeres entran gratis, de 9 a 9.30. Yo soy Tuneo y el de Predico La Voz. Saludos a todos y les digo a la gente, córtese bien, es lo mismo como decirles y les bendiga. Saludos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 aquí nos llegó un telegrama desde los NICSTADES dice un Saint-Durff Mempleista de parte de Khakí Ahora dejamos en los malos. Y les comamos. Después por favor, procesemos con la mañana. Me quedan tierras de libre. No nos ayudan de perder. Me enseñamos con las mujeres. Me quedan tierras. Nadie cuesta. Te arruinaré, mi aparte. Nicolás. Yo voy a perder con la boca. Los dos pantanos. Las dos pantanos. Las dos pantanos. Las tres pantanos. Las dos pantanos. Las dos pantanos. ¡Suscríbete al canal! 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 También esta gente de la mañana tiene un público que no hace cero para... ... un panco de género... ... un panco de género... ... un panco de género en este canal, vamos a escucharles... ... el grito de las chicas solteras... ... un panco de género... ... y vamos a ver, de cerca, el grito de género es como mujer... ... dices... ... eso chino... ... un placer... ... un orgullo para el ciudadano... Es uno. Es uno. Es uno. Vamos a comer, vamos a comer. Bien. Es compadre. Está muy bien. Vamos a comer. Vamos a comer. No vas a comer. Gracias a mis en el álbum. Por qué no lo hicieron. ¿A qué tal? Porque hoy el día tengo un segundo sereno. Vamos a comer una cosa. No se ha quedado pesado. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer y solo pasa menos. ¡Sacá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!